¡Ama, ansias! ¡Pipio! ¿Qué te dije, eh? No estás haciendo para adelante el asiento, güey. ¿Ves, chino? Mis titis amarradas, güey. Tocan claxon, ¿qué no ves? ¿Eh? A la otra no vas para adelante el asiento, güey. ¡Ay, no! Estoy en mi casa. ¡Muy, ese güey, qué! No, pues, tal vez. No, pues, a ver, papitas. Pues, métete en la otra de esta, métete en la cuchara, ¿a qué lado? No, no se ve, a ver. Métete, ¿pa' qué lado? Me meto en aquel lado. ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ey, el güey, qué! ¿Qué traes? ¿El güey, qué le pasa, mira? A ver. Vamos, yo te reverso. Vamos, pues, pie, chico. Corto. Piense, qué rollo. Espacio, espacio. Sí, sí, sí. No, pues, rápido. Quiero mi celda, mi Netflix. A ver, dale para este lado. Dale para este lado. A lo mejor ahorita se va a mover para adelante. ¡Mira este güey! ¡Mira! ¿Qué traes? Parece que está dormido, compa. ¡Mira, güey! ¿Qué le pasa? ¡Míralo! ¡Muy, muévete, cabrón! Parece que está dormido, oso. Dale para atrás y enderezate ver. ¡Qué mongolito este güey! Para el otro lado, dale, para el otro lado, oso. ¡Para el otro lado, oso! ¡Para el otro lado, oso! Dale para atrás, para el otro lado. ¿Para atrás? Espérate, viene un carro atrás. Sí. Pues... Es que la neta, oso, no sabes manejar. Si le quieres poner la P de potente y es la parking. Ponle R para atrás, es reversa, no es R de recio. Dale. Bueno, es que... ¡Ay, no! Endereza el volante para el otro lado, oso. Ok. La neta, que te... ¿Quién sabe quién te dio clases de manejo, oso? Pues me meto acá del otro lado. A ver, dale, sí, métete para el otro lado. ¿Estás en el de nada? Sí, en el de nada, ándale, primero. De delante, para el otro, ándale. Tuércele, tuércele, para aquel lado, porque... Sí, sí. Acabas el bote, ya se cura así. Míralo, míralo, espérate. ¡Míralo, espérate! ¡Míralo, espérate! ¿Qué le pasa? ¡Pinche güey! Déjame tomarme mis... Última, güey. Ya te dije, si no, me vas a ayudar a partir de esos mandalines, ese güey. Simón, sí, fíjense qué trae. Está medio... Oh, oh, ya supe qué hacer, una finta, una finta. Véjale, fíjalo, fíjalo. A pensar que me voy para allá. Y le atuerzo para acá. Míralo, espérate, espérate. No, ¿sabes qué? ¿Qué dice güey va a valer? Ayúdame, güey, vamos a partir de donde... Vamos a ver qué rollo, porque este vato como que... ¿Quién sabe qué show? ¿Quién sabe qué rollo? ¿Qué trae su compa? ¿Qué pasó, güey? Sorry, my friend, soy ciego y sordo, mudo. Ahí la ven, puercas, perros, cerdos, marranos. Este güey quiere que le partamos su mandarima. ¡Ay, güey, bájate! Sorry, my friend, soy ciego y sordo, mudo. Ahí la ven, puercas, perros, cerdos, marranos. Güey, no más déjanos pasar, güey, ya, no hay problema. Se me hace que está ciego, sordo, y no oye, oso. Oye, güey. No, no. No, pues ni perro, no, pues no, no. ¿Qué hacemos eso? Sorry, my friend, soy ciego y sordo, mudo. Ahí la ven, puercas, perros, cerdos, marranos. ¿Como que el vato, como que...? Oye, güey, volteó a ver, ¿no? ¿Puerece? ¿Me volteó a ver el güey? ¿Puerece? Me está provocando, güey. No, no, calmados. Me estás provocando, güey. Provocando, güey. ¿Te bajas y nos arreglamos o me dejas pasar, güey? ¿Qué? No, 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 mamá. No, madre. ¿Qué le pasa? ¿Para esto, patú? ¿Qué? ¿Mi celular? Adiós.